El nombre de Jehová Él hace su gloria, quien como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Amén.